Hola que tal amigos de Gloop, bueno como bien saben la semana pasada comentábamos que por fin el insider cut verá la luz del día sin embargo ahora tenemos noticias aún mejores para todos los que amamos el universo de DC y es que el universo multimedia de DC Comics se unirá a la plataforma de HBO Max y contarán con un catálogo de producciones de Warner Media que es la empresa matriz de DC esto significa que podría ser una excelente oportunidad con un futuro bastante prometedor para DC Comics ya que recordaremos que HBO ha sido responsable de grandes éxitos como Game of Thrones y The Sopranos para esta nueva plataforma han sido ordenadas dos series originales Green Lantern y Strange Adventures, una antología de historias de una hora de duración ambas producidas por Greg Berlanti, el responsable de las series de La Rovers además tendremos todo el catálogo cinematográfico en un mismo lugar así es, desde las películas de los setentas de Christopher Reeve hasta la cinta más exitosa del director Todd Phillips, el Joker así que HBO Max será una gran competencia muy interesante para Netflix y Disney Plus esperemos que llegue a Latinoamérica en el 2021 yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Gloop MX ¡Suscríbete al canal!